El show del monosílabo ¡Ajá! ¡Ajá! Damas y caballeros, bienvenidos al show del monosílabo. Hoy vamos a presentar la letra A. ¡Ah! ¡Y una sorpresa divertida! Pero, 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 ¿por qué la letra? Yo quiero aprender la letra E. Pero, Nicola, hoy toca la letra A. Pero yo quiero la letra E, la E, la E, E, E. Es mejor, Nicola, pero en este momento es la letra A. La E, la E. Bueno, bueno, hoy vamos a presentar la letra A interpretada por las cabritas albinas. ¡Véalas antes de que se vuelvan locas! ¡Véalas locas, locas, locas! ¡Véalas locas, locas! ¡Ah! 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 Eh, recuerda, monosílabo, que para mi presentación necesito que una luz me ilumine solo a mí. ¡Tranquilo, cerdito! ¡Tenemos al mejor iluminador del mundo! ¡Ay! Creo que es aquí. ¡Ah! ¿Se toca esta? ¡Ah! 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 ¡Ahh! ¡Ah! 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 Ah, ah, ah. 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 Ah. ¡Oh! Espero que hayan disfrutado la presentación de la letra A. Permiso, permiso. ¿Qué te pasó, Nicolás? Ay, es que tenías razón, monosílabo. Es mejor la letra A. Ajá, ajá. Pero dime, monosílabo, ¿cuál es la sorpresa divertida que tenías? Claro, Nicolás. Aquí está la sorpresa. Vamos a ver lo que grabó la cámara escondida. Ah, soy el lobo feroz, pero nadie sabe cómo me gustan los patitos de Ule en el baño. Patito, patito. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué haces, la cámara aquí? Un momento. No, 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 no. Hoy vamos a presentar la letra E. Ah, y una sorpresa divertida. ¿Pero por qué la letra E? Yo quiero la letra I, la letra I, I. Pero, Nicolás, hoy toca la letra E. Pero yo quiero la letra I, 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 I. La letra I, I. Pero, Nicolás, en este momento es la letra E. La I, la I. Bueno, bueno. Hoy vamos a presentar la letra E, interpretada por los cerditos alemanes. Véalos antes de que se coman todo. Todo, 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 todo. ¡Véalos antes de que se coman todo! Eh 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 Hmm Eh 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 Vaquerita Mari En un momento te toca ¿Estás preparada? Claro Monosílabo Pero recuerda que necesito que el caballo que dibujé baje justo para el coro de mi canción Tranquila Vaquerita Mari Tenemos al mejor técnico en sogas del mundo Ajá, ajá Yes, yes Más arriba, arriba Arriba, arriba Ay, estoy cansado Ay no Eh, eh, eh 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 Espero que hayan disfrutado la presentación de la letra E Permiso, permiso ¿Qué te pasó Nicola? Es que tenías razón Monosílabo Es mejor la letra E Ajá, ajá Pero dime Monosílabo ¿Cuál es la sorpresa divertida que tenías? Claro Nicola Aquí está la sorpresa Vamos a ver lo que grabó la cámara escondida Eh ¿Sabes qué Vaquerita Mari? Deberías salir conmigo Yo tengo una casa, una cabaña de madera Muy fuerte No, 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 no A mi no me gusta salir con tocinos Digo cerditos Eh, eh ¿Y qué es eso? Eh, una cámara escondida ¿Una cámara escondida? No, 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 no Un momento No Hoy vamos a presentar la letra I Ah Y una sorpresa divertida Eh ¿Pero por qué la letra I? Yo quiero la letra O La letra O Pero Nicola Hoy toca la letra I Pero yo quiero la letra O La letra O La O La O La O Pero Nicola En este momento es la letra I Yo quiero la O La O La O Bueno, bueno Hoy vamos a presentar la letra I Interpretada por la Vaquerita Mari Véalo antes de que su caballo se escape Se escape, se escape, se escape Se escape Ositos, en unos momentos les toca ¿Están preparados? Claro Monosílabo Pero recuerda que necesito que la fogata esté prendida para el principio de la canción Tranquilo Osito Tenemos al mejor y más asombroso prendedor de fogatas del mundo Ay, tengo que prender esto Bueno, yo creo que con este líquido puedo prenderlo más rápido, a ver ¡Fuego! 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 ¡Ahhh! ¡Fuego! 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 ¡Ahhh! Espero que hayan disfrutado la presentación de la letra I. Permiso, permiso. ¿Qué te pasó, Nicola? Es que tenías razón, monosílabo. Es mejor la letra I. ¡Ajá, ajá! Pero dime, monosílabo, ¿cuál es la sorpresa divertida que tenías? ¡Claro, Nicola! ¡Aquí está la sorpresa! ¡Vamos a ver lo que grabó la cámara escondida! ¡Oh, qué rica está esta torta! Me la voy a comer toda. ¡Mmm, nyom, 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 nyom. ¡Ajá! ¿Con qué? ¡Comiendo pastel, no? ¡No! Era solamente un poco, esposa. ¡Puedes comer dulces! ¡No, no, no, no! ¿Y qué es eso? Una cámara escondida. ¡Una cámara escondida! ¡No, no, no, no! ¡No se están grabando! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¡Vamos a presentar la letra O! ¡Ah! ¡Y una sorpresa divertida! ¡Eh! ¿Pero por qué la letra O? ¡Yo quiero la letra U! ¡La U! ¡Pero, Nicola! ¡Hoy toca la letra O! ¡Pero yo quiero la letra U! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡La letra U! ¡U! ¡Pero, Nicola! ¡En este momento es la letra O! ¡Yo quiero la U! ¡La U! ¡La U! ¡Bueno, bueno! ¡Hoy vamos a presentar la letra O! ¡Interpretada por los ositos montañeses! ¡Véanlo antes de que se queden dormidos! ¡Dormidos, dormidos! ¡Oh! 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 ¡ ¡Lobo! ¡En unos momentos te toca! ¿Estás preparado? Claro, monosílabo. Pero recuerda que necesito miel de abeja para aclarar la garganta antes de la presentación. ¡Tranquilo, Lobo! ¡Tenemos al mejor y más ágil buscador de miel de abejas del mundo! ¡Ay, yo creo que si muevo este árbol, se caen las abejas con la miel! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Las abejas no! ¡Auxilio! 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 ¡ espero que hayan disfrutado la presentación de la letra o permiso permiso que te pasó es que tenías razón monosílabo es mejor la letra pero dime monosílabo cuál es la sorpresa divertida que tenías claro nícola aquí está la sorpresa vamos a ver lo que grabó la cámara escondida estoy viendo mi telenovela preferida pero nadie sabe que lloro viendo mis telenovelas una cámara escondida una cámara escondida no 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 hoy vamos a presentar la letra u y una sorpresa divertida pero porque la letra u yo quiero la letra pero nícola hoy toca la letra pero yo quiero la letra ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Pero, Nicolás! ¡En este momento es la letra U! ¡Yo quiero la A! ¡La, la! ¡Bueno, bueno! ¡Hoy vamos a presentar la letra U! ¡Interpretada por el gran Lobo Feroz! ¡Véanlo antes de que nos asuste a todos! ¡Todos, todos, todos! U, 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 U ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Jack! ¡En unos momentos te toca! ¿Estás preparado? ¡Claro, monosílabo! Pero recuerda que necesito para mi presentación la flor amarilla que se encuentra en la cima de la montaña. ¡Tranquilo, Jack! ¡Tenemos al mejor y más ágil buscador de flores que se encuentran en la cima de las montañas del mundo! ¡Ah! ¡Ya llegué a la cima! ¡Ahora voy a tomar esta flor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me caigo, me caigo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Espero que hayan disfrutado la presentación de la letra u. ¡Permiso, permiso! ¿Qué te pasó, Nicola? ¡Es que tenías razón, monosílabo! ¡Es mejor la letra! ¡Ajá, ajá! ¡Pero dime, monosílabo! ¿Cuál es la sorpresa divertida que tenías? ¡Claro, Nicola! ¡Aquí está la sorpresa! ¡Vamos a ver lo que grabó la cámara escondida! ¡Ah! ¡Soy un lápiz muy tranquilo! ¡Pero nadie sabe cómo me gusta el rock and roll! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Guau! ¡Jack! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy escuchando un poco de música! ¡Te dije que escucharas música clásica! ¡Claro, pero sí, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Una cámara escondida? ¡Una cámara escondida! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Gracias! ¡Gracias!